Perdóname que no hay cariño Perdóname que lo perdimos Perdóname que no hay ternura Y cada noche es más oscura Mi esperanza de dar un paso para atrás No es tan fácil de olvidar Y es que sé que no hay manera De ser amigos como si no te hubiera amado Es imposible convencerme que ya no eres para mí No te quiero ver con él Y no me quieres ver con ella Prefiero no volverte a ver Que estar pasando noche en vela Mejor no nos comuniquemos ni pretendamos seguir Igual es un problema que no tiene solución Más que un adiós Sufro de un dolor constante Por más que trato en reemplazarte Sus besos no me llenan tanto Y cada día me trago el llanto Mi esperanza de dar un paso para atrás No es tan fácil de olvidar No es tan fácil de olvidar Pero por más que trato en reemplazarte No te quiero ver con ella Prefiero no volverte a ver Que estar pasando noche en vela Mejor no nos comuniquemos ni pretendamos seguir Es un problema que no tiene solución Más que un adiós Te quiero ver con él Y no me quieres ver con ella Prefiero no volverte a ver Que estar pasando noche en edad Mejor no nos comuniquemos Ni pretendamos seguir igual Es un problema que no tiene solución Más que un adiós Más que un adiós